La Fundación de Apoyo al Arte Infantil Funarte realizó una selección entre varios centros escolares para mejorar las instalaciones de dicho centro. Este proyecto beneficiará a los estudiantes que contarán con mejores condiciones para recibir clases. Gestionamos como parte de un esfuerzo, una iniciativa que tenemos tres años de estar desarrollando en este instituto y los otros dos institutos públicos de Estelín, el Nacional y el Guillermo Cano, promoviendo cultura de paz con los niños y las niñas y las maestras. Entonces, en el marco de la promoción de cultura de paz, la promoción de valores y ver todas las necesidades que tienen los estudiantes y los maestros, identificamos que uno de los centros más necesitados era este. Entonces, gestionamos ante una asociación que se llama Project Hope de Canadá y la asociación CEIBA para que ellos hicieran una inversión, digamos, en el mejoramiento de la infraestructura de este instituto. Anabel García, directora de Funarte, sostuvo que son miles de estudiantes del Instituto Reino de Suecia los beneficiados directos, que ahora cuentan con mejores condiciones para recibir sus clases, donde se invirtió más de 29 mil dólares. Con eso se construyeron una sala multiuso que tiene una sala de reunión de maestros, dos oficinas para consejería escolar y se rehabilitaron seis aulas de clase y una malla perimetral alrededor de la cancha. Recibimos a 14 voluntarios canadienses que estuvieron aquí un mes trabajando junto con los albañiles y trabajando también con los chavalos y las chavalas. También este mismo grupo de jóvenes pintaron un mural sobre la solidaridad entre los pueblos de Nicaragua y Canadá y estos 29 mil dólares ellos los recogieron haciendo rifas, vendiendo comida en las calles, los recogieron en Edmonton, que es una ciudad de Alberta, Canadá. El director del Instituto Reino de Suecia agradeció a Funarte y a los jóvenes canadienses por el apoyo incondicional para que los estudiantes cuenten con un centro escolar con las mejores condiciones. Gracias al apoyo de Funarte, el Ministerio de Educación y sobre todo los canadienses que nos vinieron a dar su esfuerzo, su sacrificio y su dinero para que podamos tener nosotros una sala amplia de maestros, donde cabemos fácilmente 50 hasta 60 maestros bien sentados cómodamente y dos áreas de psicología, donde los maestros, psicólogos, tanto el turno de la mañana como de la tarde van a atender con privacidad a sus estudiantes. ¿Era completo el instituto de esta manera? No podríamos decir que estamos completos, porque usted sabe que aquí nos hace falta laboratorio de computación, un aula TIC y también un laboratorio físico-químico que nos cuenta el centro. Como todo, como lo quiera el Ministerio de Educación, como lo quiera nuestro gobierno en la actualidad que está dotando a todos los centros, sobre todo de secundaria, con estos medios tan importantes para el día de hoy, para la educación de nuestros estudiantes el día de hoy. Entre las mejoras a las instalaciones del instituto, destacan la construcción del salón multiusos, mejoramiento de las pizarras, pintura de las paredes, entre otras reparaciones. Ahora la comunidad educativa tiene la responsabilidad de cuidar la infraestructura. Con imágenes de Lester Leyva para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.